Vamos a dedicarle al siguiente tema, se llama el palomito Esto dice y esto suena más o menos así, en especial para una Carmen Cepeta de parte de su familia Esto dice La palomita blanca, el piquito colorado A que yo la vi llorando, en las cumples de un guayabo Urruco, urruco, de cantar palomito Urruco, urruco, que volvieras un dictón La palomita blanca, el piquito colorado Vuela, vuela por esas praderas Y aquí te estaré esperando Aunque el dolor me muera Urruco, urruco, me cantaba el palomito Urruco, urruco, que volvieras un dictón Urruco, urruco, que volvieras un dictón Urruco, urruco, que volvieras un dictón Urruco, 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 que volvieras un dictón En las cumples de un guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Urruco, 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 que volvieras un dictón Burrucú, burrucú, que volvieras un hito